Una mujer como otro, es la que quiero yo Ser la más agente de las historias, con un juego y pasión Una mujer como otro, es la que quiero yo Rótica, sinceramente rótica Una mujer como otro, es la que quiero yo Abarca de tu cuerpo fuerte y me pregunto, ven quitarme tu amor Una mujer como otro, es la que quiero yo Voy a pasión de mi aloje, haz de mi pueblo, va a quedar atrás de ti Una mujer como otro, es la que quiero yo Una mujer como otro, sale buscando toda la vida ¡Gracias! ¡Gracias!